Miembros del nuevo partido Sigamos Adelante continúan a la espera que el Consejo Supremo Electoral les otorgue su personalidad jurídica antes de que se convoquen a las elecciones municipales y poder participar en dicho proceso electoral legalmente constituidos como partido y con una casilla, dijo Julio González, miembro de esa agrupación. Nosotros estamos en tiempo y forma de acorde a nuestro calendario, estamos bien, estamos únicamente en lo que le llaman las previas, las previas son que en todos los municipios deben estar listas las personas que van a conformar las juntas directivas a los distintos niveles municipales y departamentales. Estamos en tiempo y forma con el Consejo Supremo para las actividades ya supervisadas con ellos, estamos bien hasta ahí. González expresó que ya están levantando las planchas de los posibles candidatos en el territorio nacional y que manejan buena comunicación con el Consejo Supremo Electoral. No precisamente pueden convocar el 6, no precisamente, pueden convocar después y eso nos va a dar tiempo de tener la documentación de nosotros para participar en unas municipales. Por ahora nosotros estamos enfocados en que si la vamos a tener para participar en las municipales, ese es el objetivo número uno de nosotros. Además de estar levantando las juntas municipales, también estamos levantando ya las planchas en cada lugar de cara a los que pueden ser los candidatos en diferentes municipios. González fue parte de la directiva del PRD que dirigía Saturnino Cerrato y que en mayo del año pasado se les canceló su personalidad jurídica. Noticias 12, Darlen Tellez.